Esta noche hablaremos con dos de los miembros del Consejo Político recién electo por la Asamblea de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Ivania Álvarez y Guillermo Incer, sobre la propuesta de esta organización de formar una coalición nacional opositora con la Alianza Cívica. Les presentaremos una entrevista con Douglas Farah, analista independiente en temas de seguridad sobre Estados Unidos y sus relaciones con América Latina, sobre la crisis entre el gobierno de Donald Trump con Irán y las repercusiones que podría tener con los aliados de Irán en América Latina como Nicaragua y Venezuela. Tendremos el testimonio de Marlon Gamboa, periodista misquito exiliado en Costa Rica. Y al final del programa, la crítica de cine de Juan Carlos Ampie y la caricatura comentada y animada de Pedro Javier Molina.